hola amigos de youtube hoy les traigo otro vídeo para el canal esta vez vamos a platicar de la hecheveria nódulos o nódulos si es una hecheveria originaria de aquí de méxico esta hecheveria a mí me la regalaron si tendrá apenas conmigo dos semanas y se dan cuenta algunas hojitas están maltratadas y viene con hojas nuevas si esta hecheveria es muy diferente a la elegance o a la hecheveria la wii aquí tengo el ejemplar que bueno hice el vídeo pasado y se dan cuenta ya lo cambié de este de maceta ya se ve un poquito más grande siento es como digo desarrolla mejor en una maceta en forma de bowl que en una maceta alargada entonces como les digo es muy diferente esta hecheveria a la elegance y a la wii porque ésta no tiene esa película éste de esa película que recubre las hojas sí y el color también es muy diferente es un verde tiene sus ojos de color verde con tonalidades este granate o de lila si también las hojas también son muy diferentes ya que no están así como que muy apelmazadas si son hojas un poco más distantes y el tamaño de las hojas pueden llegar hasta los 8 o 9 centímetros si la forma de roseta casi no se mantiene ya que ésta crece hasta aproximadamente unos 15 o 20 centímetros va creciendo y va dejando un tallo largo 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 y así como va creciendo va dejando y soltando sus hojas y es algo bueno algunas personas les agrada de esta hecheveria por el color y este y esa variación de este de de tamaño a comparación de la elegance y de la la wii que éstas nada más crecen en forma de roseta y se va haciendo más grande un cambio esta no estaba elevándose sobre el sustrato y va dejando una así que una tira de de un tallo y va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo hacia arriba bueno es una cómo se puede reproducir esta hecheveria esta hecheveria la nódulus se reproduce por hojas o por división de tallos o sea cuando ya está muy alto el tallo pues ustedes pueden agarrar cortar el tallo de la hecheveria y sembrar otra vez la roseta a nivel de sustrato y el tallo que dejaron atrás pueden cortarlo y dividirlo en más y sembrar el tallo alrededor del sustrato y van a ser más hecheverias también otra forma de reproducirla es por floración esta hecheveria saca sus sus flores o sus varas de floración más o menos pueden ser desde la parte central o por la parte lateral de las hojas este los tallos de floración alcanzan unos 30 35 centímetros de largo o sea de donde nace hacia afuera y se llena de flores bueno de hecho aquí ya tengo una pequeña flor ya que igual tengo una la wii digo una este nódulos que estuvo floreando pero está con las lluvias que han caído y el viento degolló esta flor sí entonces aquí se dan cuenta así es la flor de hecho esto ya está que ya éste perdió sus pétalos los pétalos son de color naranja si se dan cuenta es ella está fecundada pero como apenas llovió y se estuvo soplando el viento degolló la flor y cayó en el sustrato y ahorita voy a cuidar esta esta florecita vamos a ver si llega a secarse en forma bueno yo quiero que se seque para ver si puedo sacar de ahí los las semillas y a ver si también son viables y sembrar la semilla también se reproduce por semilla de esta hecheveria los cuidados que hay que darles los cuidados los riegos deben de ser una vez por semana de lo que es primavera verano en otoño de lo que es otoño invierno se reduce el riego a una vez cada 15 días o si no una vez al mes si ustedes lo tienen en invernadero o sea que el clima está controlado ustedes igual ríguenlo una vez por semana ya que no inverna el la planta la mayoría de este de hecheverias o de cactus invernan lo que es empiezan a invernar a principios de estas fechas del veintitantos de noviembre hasta principios de primavera ya que el clima el clima cambia y también la luminiscencia del sol cambia entonces las plantas de lo que son las suculentas o cactus empiezan a invernar entonces ya todo lo que aprovecharon en los meses de primavera verano en crecimiento y floración ya no van a hacer nada se van a ahora sí que a invernar a desactivar totalmente todo su crecimiento y se van a dedicar nada más a mantenerse así como están entonces todo lo que es el mes de otoño invierno no vamos a ver nada de actividad con nuestras suculentas hecheverias o cactus bueno amigos entonces ahorita como estamos en el mes de octubre y a principios de noviembre lo que hay que hacer es simplemente regar una vez al mes o si ven que sus sustratos se secan mucho atomicen sus hecheverias un pulverizador una vez por semana para que es igual tal vez ustedes piensen que es demasiado el tiempo de sequía pues bueno atomizarlas también les ayudará bastante a las hecheverias o a los cactus para que no se sientan tanto esa falta de agua pero no es necesario como les digo no es necesario este tipo de cuidado bueno el sustrato que vamos a ocupar sería un sustrato rico en materia orgánica materia orgánica como este puede ser tanto un compost de hojas compost de corteza compost de este de heces animales y revuelto como ya saben con el suficiente si no tienen perlita pueden ocupar arena ya que debe ser un sustrato de alto filtraje o sea que no se encharque así que nada más se mantenga la humedad como les estaba diciendo ustedes si se dan cuenta mi sustrato está húmedo pero es por lo mismo que ha llovido estos días y fue así que yo no le he echado agua y luego tal lo me ganó la lluvia yo la tuve que haber refugiado para que no se humedeciera si entonces por ahí está esa observación deben de refugiar sus cactus ahorita en lo que si bueno si llega a llover refugiarlos que no les toque lluvia y simplemente este ponerlos al sol eso sí las hecheverías bueno esta hechevería le gusta la luminosidad más no el sol directo es bueno que aproveche los primeros rayos del sol o los rayos de aterrecer lo a medio día dejar a medio día con el sol directo no es muy recomendable se sienten sus hojas empiezan a secarse muy rápido a lastimarse entonces lo que tienen que hacer es guarecer la de medio día de los rayos solares del medio día y este y aprovechar los rayos solares de la mañana o de la tarde si eso sí les gusta mucho la este la luminosidad o sea la pura solana del sol si ustedes lo tienen en su balcón si no tienes es jardín jardinero invernadero pueden tenerla al lado de una ventana o un balcón igual les va a gustar mucho las hecheverías ese lugar ya que pues se va a entrar toda la así que sus necesidad sus necesidades de de luminosidad estarían cubiertas bueno amigos pues yo creo que sería todo por este vídeo si ustedes les gustan las hecheverías pues así que pues a cuidarlas por ahí visto muchos muchas páginas de facebook que donde suben las sus cactus o hecheverías o suculentas ya muriéndose diciendo oye ayúdenme porque se está muriendo sabes amigo cuando tu cactus o hechevería ya está podrido ahora sí que ya está muerta pues ya no no hay más que hacer lo único que les aconsejo es que cuiden sus plantitas sus cactus suculentas en esta en esta etapa o sea cuando están vivas deben de cuidarlas de los humedad de la humedad de los hongos de las babosas arañas rojas y caracoles ya que esos son sus principales depredadores si amigos y otra cosa no anden toqueteando las hojas también es muy delicada no tienen que andar jugando sus hojas no son animales para andar toqueteando esas plantas sale no tienen que estar agarrando tocando no sean las estas plantas no son animales y hay que respetar eso órale bueno amigos pues yo creo que sería todo por este vídeo si les gustó ya saben coméntenlo compartanlo denle like eso me igual me no dijeron por ahí no me da de comer pero si me inspira que siga subiendo más contenido y porque siempre veo dos mil y tantas reproducciones y nada más apenas nada más treinta y dos likes veintitantos likes no amigos o sea apóñenme con sus likes igual ya saben si no están suscritos suscríbanse este otra cosita por ahí que quisiera yo este decirles bueno y ahorita este si se dan cuenta la tengo aquí en una jícara pues igual reciclen todos sus todos sus materiales de plástico reciclenlos así les ayudarán también mucho al ambiente ya que estar comprando macetas y comprando macetas es muy dañino ya sé que a veces se ve muy feo un envase de refresco una jícara o sea pero es muy importante eso reciclar reciclen todo lo que tengan a la mano y créanme una planta es hermosa no tanto por donde se ha sembrado sino por la hermosura de la misma planta si amigos yo por ejemplo esta maceta ahí la tenía yo tirada y arrumbada por una planta que estaba ahí se murió se secó era un era un girasol entonces bueno lo compré y reciclé mi otra vez mi maceta si esta jícara la arrolla por el tanto uso ya estaba vieja hice pues a reciclarla no lo voy a tirar porque mucha mucho que se tira a la basura realmente se va a los basureros nadie lo recicla todo se va a la quema al quemarlo se va al ambiente se convierte en co2 y es contaminante y a la par también contamina el suelo sal amigos entonces todo lo que tengan a la mano si no no lo pueden reciclar no lo pueden llevar a un lugar para reciclarlo no comprenlo para seguir plantando vida es lo único que es el tip que les dejo esta vez ya saben si les gustó compártanlo comentenlo y nos vemos para el siguiente vídeo amigos